El primer episodio de la última temporada de Shingeki no Kyojin ya dio bastante para hablar por algo que todos sabíamos que tarde o temprano iba a pasar o se iba a hablar y era acerca de la animación. Esto terminó siendo más temprano que tarde ya que solo faltó un episodio para que todos comenzaran a hablar sobre este gran tema que probablemente abarque toda la temporada. Ahora bien, en este video lo que vamos a hablar es acerca de varios temas sobre esta temporada final de Shingeki no Kyojin. Por lo tanto lo que estaré haciendo es dividir el video acorde a los temas que vaya hablando como es el caso de primero y lo más importante y por lo que la mayoría estamos aquí el tema de la animación de esta última parte, si se mantendrá así hasta el final o qué va a pasar recordando también que esta parte o esta temporada va a tener 16 episodios luego también hablaremos un poco del CGI y del uso del mismo también para aquellos que no hayan entendido mucho el primer episodio darles un contexto sin spoiler de lo que está sucediendo y por último les daré mi opinión sobre lo que fue este primer episodio y lo que espero para el futuro. Así que comenzando con el tema, lo primero que vamos a hablar es acerca de la animación. Desde que salió el tráiler y que se supo que otro estudio iba a estar encargado de animar la última temporada de Shingeki no Kyojin ya todo el mundo se había vuelto loco. Esto debido a que el trabajo que hizo el estudio WIT en las anteriores temporadas era un trabajo el cual era digno de reconocimiento. En cambio debido al mal comité que tiene Shingeki no Kyojin la última temporada fue pasada al estudio Mappa el estudio del cual a pesar de que tiene muy buenas obras todos dudaban de él debido a que lo que había hecho el estudio WIT anteriormente era algo que muy pocos estudios seguramente estarían a la altura. A pesar de eso el estudio Mappa nos sorprendió con un gran tráiler el cual también voy a pasar a hablar un poco de este tema luego porque muchas personas andan hablando acerca de que lo que se vio en el tráiler no fue lo mismo que se vio en el primer episodio. Pero bueno, el primer tema y que creo que es el tema que más todo el mundo habló es el CGI. La animación del CGI en Shingeki no Kyojin no es algo que recién haya aparecido en esta temporada. Todos recordamos al titán colosal de las anteriores temporadas que hasta la tercera temporada en paneos en donde se veía lejos o en donde no era necesario darle un plano de forma muy cercana se utilizaba el CGI. Ahora bien, lo que cambió esta temporada con las anteriores es que están usando CGI para prácticamente todos los titanes. En este primer episodio ya vimos que usaron CGI con el titán bestia, con el titán acorazado y con los nuevos titanes que se nos presentaron en este primer episodio. Esto lo que llevó fue a una discusión acerca de por qué no hacían una animación 2D como la hizo Studio Width en anteriores temporadas. Ahora bien, es bien sabido que el tema de la animación CGI es bastante popular en algunos animes debido a que no es tan difícil como hacer una animación en 2D. Debido a que la diferencia que tiene una animación en CGI con una animación de 2D es que la animación de 2D se hace frame-pan-frame. En cambio, la animación en CGI es un modelo el cual con un programa se le da una animación por lo que no se tiene que estar dibujando hoja por hoja los movimientos del personaje. En el caso de Mappa optó por hacer todos los titanes o por lo menos la mayoría que vimos con CGI. Primero que todo por el tiempo porque todos sabemos la situación que está Mappa actualmente y segundo porque en esta temporada a diferencia de las otras vamos a ver muchas más peleas de titanes y muchos más titanes en movimiento de lo que veíamos en las 3 anteriores temporadas. Es por eso que por lo menos en los primeros episodios Mappa no puede poner a la mayoría de animadores a hacer frame por frame y a dibujar frame por frame cada movimiento de los titanes debido a que si hacen eso no les quedaría tiempo para animar todo lo demás del episodio. De todas formas, a pesar de que el CGI no fue tan notorio por lo menos en mi caso no lo vi tan notorio a donde más las críticas fueron fue al titán bestia porque en varios casos sí se notó bastante el uso de CGI pero eso es algo que tendremos que acostumbrarnos debido a que como bien sabemos el tema de Mappa está un poco complicado. Por lo tanto lo que sabemos es que en el futuro se seguirá utilizando el CGI y en todo caso en las partes más importantes o en las peleas más importantes se intentará utilizar un poco el 2D pero el CGI ya hará parte de esta temporada de una forma permanente debido a que es una facilidad tanto para los animadores como también es un beneficio para los mismos personajes debido a la fluidez que este tiene. Ahora bien, por otra parte el segundo tema del cual hay que hablar es el tema de las diferencias entre el trailer y la animación que se vio en el primer episodio. No es ninguna novedad que el trailer de la temporada final de Shinji no Kyojin fue un trailer preanimado eso ya lo mencioné cuando salió y lo vuelvo a recalcar para las personas que no sabían. ¿A qué se refiere con que un trailer es preanimado? Lo que se refiere a esta palabra es que el trailer se hizo o solamente se animaron esas escenas para el trailer pero no son escenas las cuales las vayamos a ver en el anime tal cual. Esto realmente no es algo muy raro de ver porque la mayoría de los estudios lo que hacen es que cuando un anime sale o cuando un anime comienza su emisión el estudio todavía está trabajando en los episodios posteriores ya sea el episodio 8, el 13, el 14 por lo tanto hay muchas escenas las cuales en el trailer se vieron pero recién las vamos a ver dentro de dos o tres meses. Esa escena está claro que no estaban preparadas por lo que lo que se hizo fue animarla solamente para el trailer y es por eso que se explica la diferencia entre el trailer y el episodio 1. Claramente el trailer tuvo mejor animación en algunas partes en comparación al episodio 1 debido a que como mencioné no es como hacer un episodio de 24 minutos sino que eran escenas muy separadas entre sí por lo que las cosas que vimos en ese trailer lo mejor es tratar de olvidarlas o intentar no comparar mucho lo que son los episodios con el trailer porque como digo son cosas completamente diferentes. Por lo tanto para ir terminando también esta parte ¿qué pasará con el futuro de esta temporada? ¿si la animación mejorará? ¿si empeorará? ¿si se mantendrá? Recordemos que esta temporada va a contar con 16 episodios por lo tanto irá de diciembre hasta fines de marzo del año que viene los 16 episodios no es problema del estudio como ya mencioné en otros videos es problema de la programación y a la hora que se emite esta temporada final de Shingeki no Kiyoshi pero lo que bien sabemos de la animación es que mejorar no va a mejorar lo más probable es que se mantenga en donde está es probable debido al estudio mapa y la saturación que está teniendo con Shingeki no Kiyoshi que en algún episodio tal vez veamos un poco un bajón de animación pero quédense tranquilos que no va a ser algo como Nanatsu no Taisai porque todos los animadores de mapa están trabajando muy duro porque saben lo importante que es esta temporada para todos los fanáticos por lo que no van a disfraudar algo también que me olvidé de mencionar que es muy importante es que el CGI realmente no está hecho por mapa ni ellos lo producieron el CGI es de un estudio del cual ahora no recuerdo el nombre pero es el mismo estudio que hizo CGI en varios otros animes los cuales estarán apareciendo en pantalla por lo tanto aquellos que critican el CGI de mapa realmente el CGI no es de mapa sino que ellos contrataron a otro estudio para que haga el trabajo el CGI mapa se encarga de todo menos eso ahora ya para ir con las últimas dos partes del video y cerrando lo que es el tema de la animación muchas personas no entendieron acerca del primer episodio porque a diferencia de todos los otros episodios se nos presentan a los otros personajes en un contexto totalmente diferente por lo tanto de manera resumida los voy a poner un poco en la ubicación o en una línea de tiempo de lo que está sucediendo actualmente en el anime de Shingeki no Kiyoshi de forma muy resumida los sucesos que pasaron en la anterior temporada como bien saben en el episodio final de la última temporada lo que sucede es que eran mi casa y los demás van al mar salen completamente de las murallas para explorar ese mundo el cual para ellos era desconocido pero al final resulta ser que la realidad que ellos pensaron que iba a ser terminó siendo una completamente diferente el último episodio de la anterior temporada de Shingeki no Kiyoshi fue en el año 851 esto claro del universo de Shingeki no Kiyoshi actualmente nos encontramos en el año 854 por lo tanto han pasado unos años desde que hemos visto a los protagonistas y es por eso también la explicación de por qué están tan cambiados eso también es una cosa a la cual se puede hablar mucho más el tema del diseño de personajes y como el diseño de mi casa a muchos no les gustó pero eso es algo que primero que todo está en el manga por lo tanto no es culpa de mapa el diseño de mi casa y en todo caso es algo normal debido a que el personaje tiene que evolucionar tiene que desarrollarse y tiene que crecer por lo tanto es algo normal el hecho de que todos los personajes hayan cambiado debido a que pasaron unos años desde la temporada anterior no los voy a poner en contexto de la guerra como tal de qué pasó cómo sucedió porque eso se va a explicar en posteriores episodios pero solamente quería ponerlos bien en contexto acerca de lo que estaba sucediendo y por qué hubo un cambio tan repentino desde la anterior temporada y esto y ahora por último para que el vídeo no se haga mucho más largo les voy a dar mi pequeña opinión o una pequeña review un poco rápida de lo que fue para mí este episodio o como yo lo sentí desde mi punto de vista este episodio me pareció muy bueno la verdad que si no fuera por el CGI no hubiera visto tanta diferencia entre lo que hizo Wit y lo que hizo Mappa obviamente el uso del CGI es algo que como mencioné nos vamos a tener que acostumbrar porque lo vamos a ver bastante por otra parte el tema de cómo adaptaron los capítulos me pareció que estuvo muy bien tenía ese miedo de que no rullen por el tema de los 16 episodios que se habían confirmado pero por lo menos estos dos primeros episodios los adaptaron tal cual hasta llegaron a agregar cosas que en el manga no aparecían esto obviamente habrá sido con la aprobación del mangaka ya que eran datos los cuales podía ser algún spoiler pero bueno yo eso no lo voy a analizar mucho como tal tanto el opening como el ending me terminaron encantando el opening se intentó hacer de la forma que no hubiera ningún spoiler o por lo menos yo lo veo así es por eso que prácticamente no muestran nada pero a pesar de eso me encantó así que espero que los próximos episodios sigan siendo tan buenos como lo fue el primero ya aviso que no creo por lo menos a no ser que haya un episodio que sea muy revelador o muy importante no creo que haga una review porque como ven se me toma bastante tiempo pero en todo caso si les gusta que haga este tipo de videos haciendo una review de un anime que recién salió y que haga la review de los episodios de forma individual pueden dejarme en los comentarios si les gusta eso y yo lo estaré haciendo así que bueno de paso mencionar que muchas gracias a los miembros del canal por estar apoyando recuerden también unirse al discord y suscribirse al canal para más videos de este estilo nos vemos en el próximo video un saludo y adiós que nos vemos en el próximo video